El día de hoy hablaremos de la cerveza, historia y generalidades. Primeramente, ¿qué es la cerveza? Se denomina cerveza una bebida alcohólica que no ha sido destilada, que se obtiene por fermentación de la levadura, de sabor amargo, que se fabrica de granos de cebada y otros cereales, cuyo almidón, una vez modificado, es fermentado en agua, frecuentemente con lúpulo. Entonces, eso es la cerveza, eso es una bebida fermentada, pero que no ha sido destilada, es decir, con incorporación de granos de cebada y lúpulo, y otros insumos más que se adicionan. Historia, en la antigüedad, la cerveza apareció en Egipto, Urux, en la Mesopotamia Antigua, y también pues en Grecia, Germania y otros más. Llamada Citus y Cerebicia, por ser seres la diosa de la agricultura. En la Edad Media, en el siglo X, en el siglo IX y XI, en 1070 descubrimiento, en el año de 1970 se descubrió el lúpulo. En el siglo XVI, Pasteur descubre el proceso de fermentación alcohólica y el proceso de pasteurización en la cervecería moderna. Desde ese momento hay preferencias por este tipo de cerveza, por la antigüedad. También tenemos pues la composición de la cerveza. Básicamente su composición está pues con agua, cebada, lúpulo y levaduras. Entonces esa es su composición pues de la cerveza en sí. El agua determina pues el color y el sabor de la cerveza. La cebada de las familias de las gramíneas. Puede ser también arroz, maíz, trigo, mijo, centeno, avena, triticlae. También puede ser quinoa en el caso de nosotros. Las levaduras también es otro insumo, son microorganismos pues unicelulares. En este caso pues tenemos la Sacheromisi cervizan, la cual se va a encargar del proceso de fermentación. Luego tenemos el lúpulo. Esta planta pues es trepadora que aporta pues a la cerveza unas características peculiares de amargor, sabor y aroma, además de tener pues una fusión antiséptica y digestiva. Entonces también el lúpulo es uno de los insumos, también es el que le va a dar pues ese sabor medio amarguito. Esas son las características pues de la cerveza, de los insumos. Acá tenemos la fabricación de la cerveza, ¿no? Entonces primeramente tenemos la cebada, ¿sí? La cebada se hace germinar conjuntamente con, bueno, una vez que ya se tuesta, ¿sí? Se hace el malteado, el malteado, ¿sí? Y luego se va a macerar, ¿sí? Va a pasar un proceso de maceración con lo que es la levadura y también el lúpulo, ¿sí? Luego va, luego de ese macerado vamos a tener pues el mosto y ese, ese mosto, ¿no? Se va a pasar pues a una temperatura de 100 grados y luego se va a decantar. Es decir, se va pues separar o se va a filtrar en otras palabras, ¿sí? Luego vamos a tener un enfriamiento con un intercambiador de calor a una temperatura de 14 grados, ¿sí? Luego va a pasar a un proceso de fermentación y luego se va a centrifugar y se va a filtrar, ¿no? Y se va a obtener pues el, el, la cerveza, ¿no? Ese es un proceso de fabricación, pues, ¿no? Acá tenemos la germinación, este es en el caso pues de la, de la cebada, ¿sí? La transformación del almidón insoluble en azúcar, ¿no? Por eso cuando se hace germinar, entonces va a haber pues, ese, se va, sus características va a cambiar, ¿no? Va a haber mayor desprendimiento pues de, de almidón. Ese almidón se va a transformar en azúcares, ¿no? Y va a ser pues un alimento pues para las levaduras. Luego tenemos el secado y el tostado, ¿no? Una vez que está germinado se va, se va a hacer secar y luego se va a hacer pues, se va a tostar. El color de la cerveza y el aroma primario durante 5 a 6 días, más o menos, aproximadamente. Luego la cervecería consigue transformar el almidón en azúcares, ¿sí? La cocción del mosto y la lupulización. El lúpulo se proporciona pues un amargor y aroma, además de ayudarle a la clarificación y conservación de la cerveza, ¿no? Esa es la función que va a cumplir la lupulización. Luego tenemos la refrigeración, el enfriamiento y refrigeración del mosto, ¿no? Tenemos la refrigeración, se siembra pues el mosto de las levaduras, ¿sí? Entre 38 a 40 grados, según se produzca el proceso de fermentación, se puede clasificar 3 familias de cerveza, ¿no? Fermentación baja, fermentación alta. Fermentación baja, la fermentación se realiza pues a poca temperatura, entre 7 a 12 grados centígrados. Y las levaduras trabajan pues por la base del mosto anaeróbico, ¿sí? La base del mosto durante 7 a 10 días. Se obtiene pues un cuerpo ligero, muy amargo y la graduación alcohólica entre 4 a 6 grados, ¿no? La fermentación alta, la temperatura de fermentación está entre 15 a 25 grados centígrados. La levadura trabaja por la superficie del mosto aeróbicas, proceso de corto, proceso más corto, entre 3 días. Las cervezas de fermentación de alta suelen tener tonos oscuros, más cuerpo y graduación alcohólica, ¿no? Entonces, ahí tiene dos tipos de fermentación, ¿no? Y también va a incluir pues lo que son la temperatura y también el tiempo, ¿no? Espontánea, la fermentación sin control de temperatura, gracias a la acción de las levaduras, suelen fermentar pues en una segunda vez en una botella. Este proceso se contiene un carácter achampañado, es espontáneo, es cuando no hay un control pues en la fermentación, ¿no? Puede durar de dos semanas hasta un mes aproximadamente. Una oración es la segunda, fermentación puede durar meses, ¿no? Luego tenemos el envasado, se puede envasar en barriles o directamente a la botella o a la lata, ¿no? Entonces, ahí tenemos los tipos de envasados, tipos de cerveza. Tenemos cerveza Leier, palabra alemana que significa almacén, ya que esta cerveza se almacena durante semanas para que maduren. Luego tenemos Pilsen, Múnich y Dormullet, reciben uno de estos nombres según la calidad de la que procede a la cerveza, ¿no? Tenemos el Porter, cerveza Leier, pero de origen inglés se caracteriza por la espuma compacta. Ahí tenemos la Leier, la Múnich, la Pilsen y la Porter, ¿no? Diferentes tipos de cerveza. Fermentación, por fermentación también se puede clasificar. Tenemos la fermentación alta, tenemos la cerveza tipo Ale, cerveza inglesa, muy popular según el grado de tueste y porcentaje de lúpulo, ¿no? Puede ser Pale Ale, Pálidas, Mikle, Cobrisas y Stone Light Oscuras, ¿no? Su graduación es de 5 a 6 por ciento, Stout, Irlanda, La Malta, Torrefacta, hasta adquirir un color negro típico. Agadia y Trapensis, originada en Alisacia, Bélgica, ¿no? Su nombre debe ser vinculado a la Edad Media de los Montes, bueno, que en esa época también elaboraba, ¿no? Entonces, ese es por su fermentación alta. Ahí tenemos Ale Scott, Avaria. Tenemos también el Brock, doble fermentación y doble grado de 8 a 9, originaria de Múnich, Alemania. Alta, cerveza originaria del barrio Düsselford en Múnich. Colch, también tenemos de trigo, típicas de la Baviera, Berlín, se elabora pues con trigo en lugar pues de conservada, ¿no? Suelen ser de color amarillo, muy pálido. Entonces, también tenemos los diferentes tipos de cerveza que hay, ¿no? De trigo y otras más. Fermentación espontánea, tenemos acá en el caso de Bélgica, tenemos la Lavic, la básica produce una fermentación pues entre lo que es cebada y trigo. Entre 30 al 70% tenemos la UEC, se elabora pues Lavic, o en otras crianzas, el Copach, que se somete pues a una crianza de bajo velo y flor con una embotelladora, que se produce en una segunda fermentación. En otras palabras, este tipo de cerveza tiene dos tipos de fermentación y también tiene pues, es espumoso, ¿no? Kriet, que es una cerveza de hueso a la que se añade pues cerezas, ¿no? Para que su madera, su maceración también sea pues, tenga unas características especiales a una fruta, ¿no? Cuando se añaden frangüezas en lugar de cerezas. Ahí tenemos las, en la imagen, tenemos esos tipos de cerveza que han sido pues también fermentadas con frutas. Los servicios de las cervezas, según la marca, tenemos cristalería perfecta, limpia, cerveza aromática, fermentación alta, mayor densidad de extracto seco, mayor temperatura de servicio. Las cervezas menos aromáticas, más amargas, requieren recipientes con menor abertura. Las cervezas que generen pues más espuma suelen ser fermentación baja. Para obtener una espuma consistente se debe pues, tirar de tres o cuatro veces. El espesor de la espuma debe ser de tres a cuatro centímetros, ¿no? La espuma ayuda a perder el exceso del híbrido carbónico. También, aparte de eso que trabaja también, hace de que no se oxide pues, ¿no? La cerveza, ¿no? En resumen pues, le va a dar calidad. Acá tenemos las diferentes etiquetas que son conocidas pues a nivel mundial. Las nuevas tendencias, el descenso de los países occidentales, búsqueda de la industria de nuevos productos, cerveza sin alcohol, cerveza ice, cerveza sly, combinación de cervezas y limonada o cervezas de alcohol. Tenemos el consumo per cápita, de cada país, ¿no? Es el consumo de litros por año, ¿sí? Curiosidades, ¿no? La cerveza pues es peligrosa para fabricar, puede llegar a explotar y de manera pues bastante aparatosa. Entonces hay que tener también riesgos en el proceso de elaboración pues de cerveza. Mucha gente hará cualquier cosa para poder, dice, consumir cerveza, ¿no? Pero eso también es por la cultura mismo de la población ya que ello hace de que su consumo pues puede ser bastante. En el caso de Puno también, en ciertas épocas del año, donde hay festividades, ¿no? Se consume pues bastante cerveza, ¿no? Como es en las fiestas de la Candelaria y otras fiestas más que se hace pues este tipo de bebidas fermentadas. Tenemos también, la cerveza utilizaban pues también en algunas épocas, como la medieval, se utilizaba pues la cerveza para los resfriados, dolores, hasta artritis, ¿no? Y nosotros sabemos que también la cerveza trabaja con un buen diurético, es decir, que te limpia, pues, ¿no? En la cerveza, pues, en la mitología prácticamente todas las religiones politeístas tenían un dios, una diosa, ¿no? De la cerveza, ¿no? Entonces, en la edad mínima legal pues para consumir, en algunos países es prohibido, ¿no? Pero entre la edad promedio pues que consumen es entre 16 a 21 años aproximadamente, ¿no? En el caso de nuestro país, pues, es a partir de 18, pero lamentablemente pues a veces no se cumplen las leyes, ¿no? Porque jóvenes con corta edad pues consumen, ¿no?